Ok chicos, el día de hoy toca jugar con la Clercita, muchachos. Nuestra hermosa, bellísima, Excitante. Nuestra hermosísima Clerc, muchachos. Miren esa mujer. Así me gustan, eh. Que tengan mucho donde agarrar, eh. Pues bueno, vamos a ver qué tal el día de hoy. Vamos a jugar con la Clerc. A ver qué tal un Hunter cada día. A ver cómo nos va. La build que le llevo sería esta de aquí. Esta de aquí la llevo yo, eh. ¿Le podrías llevar a otras builds? Sí, pero yo prefiero llevar esta de aquí. Le llevamos Blink. Y listo, vamos para allá, eh. Con la skin de Kagan de la Clerccini. Ok, pues partido, muchachos. Con la Clercita, la waifu definitiva. Pues vamos a ver qué tal. A ver, es una casadora que es complicada de minear en realidad. Yo pondría primero lo de la T. Lo de poner en reversa la habilidad. Y a ver qué tal. Uf, espero no haberme olvidado cómo jugar esta de aquí. Ha pasado tiempito desde que la he jugado. Ok, pues bueno. Uuuh, ese golpecito. Ese golpecito. Dancercita. Lo que te habrá costado, eh. Aquí marcamos a la entomologuita. Por aquí va la otra igual. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loca? No se entera de nada, ¿sabes? A ver, entomóloga. Basta igual a la entomóloga, bro. O bueno. No. Ahí está. Tira el pal de, please. Ahí está. Tenemos una marcadita. Para el tema este de los... De romper las palettes. Mucho cuidado con ponerlo atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Es una habilidad bastante curiosa. Bastante peleaguda. Ok. Ponemos esto de aquí por acá. Marcamos a la enchantress. La enchantress no puede hacer nada, ok. Perfecto. Ahí está. Bueno. No pasa nada, ok. Oh, bueno, lo acabó, eh. Podemos cambiar de objetivo. Lo bueno de la clerk es eso de ahí. Que es... Meta waifu. Me cayó el golpe, pobo, ¿no? ¿Tres? ¿En serio agarraste tres? Tight, pobo, ¿no? Marcamos esta de aquí. ¿Qué haces aquí, tú? Otra se va para allá, eh. Ah, la otra estaba por aquí, eh. O bueno. Aquí podemos utilizar este... Otra cosita. Que es la de meter un golpe, ok. Que sería así. Le cayó eso de ahí. Ups. Ahí está. ¿Te das cuenta cómo utilizamos ahí la... La habilidad? Marcamos aquí a la entomóloga. Le ponemos en aprietos, ok. Dos maquinitas. El explorador va muy chill también. Ese explorador está... De chill, bro, la verdad. Creo que está por aquí, eh. No, no está por aquí. Aquí podemos entonces hacer otra cosita más. Así. Ok. Creo que incluso me pasé aquí. Con el tema este del... De la... Marcada. Tres, dos, uno. Podemos irnos a por la entomóloga, en realidad. Yo creo que sería lo mejor. Este... ¿Por qué le pegué a la silla? Porque así agarramos, marcamos la... Hacemos... Agarramos la marcada de papel. Del golpe. Y podemos ponerlos en las sillas, ok. ¿Dónde estás? ¿Por aquí? What the fuck? Oh, buenísima ella. Ahí está. Hay que ver en qué máquinas están. Creo que viene la enchandra esa. O sea, tú. Por aquí hay alguien, eh. Ahí está. Por aquí, viste al explorador venir. Mucho cuidado. Jeje. Hasta quedó con el daño por fracción. La CF, bro. Marcamos a la otra, ¿no? La otra está por aquí, eh. Uh, pasó de frente, bro. Qué pesada. Ha seguido, bro. ¿Qué haces aquí, tú? ¡Pup! ¡Me la va a acabar! ¡Cuidado! Ojo que me ponen en... Problemitas, eh. No me gusta que me pongan en probleminis, eh. La verdad. Ahí está. Uh, muchísimas gracias, eh. Aquí le entró el miedito. Perfecto. Wow, buenísimo aquí. El otro está por aquí, creo, eh. Sí. Este... Este de acá. Ah, pensé que le había embarcado, eh. De que le pego al aire y no está embarcando. No, 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 no. Ahí está. Ahí está, let's go. Buenísimo aquí, eh. Wow. Por eso la Claire siempre va a ser la waifu definitiva, eh. Miren qué bonita que está, eh. Te amo. Los quiero muchísimo, Claire. Bueno, vamos a una siguiente partida, muchachos. A ver. Lo pude haber jugado mejor, ok. Hay otros que lo juegan mil veces mejor, pero yo creo que hemos hecho el intento y ha estado bien, ok. Ha estado bien. Ok, pues siguiente partida, muchachos, con la Clairecita. Vamos a ver qué tal. Volteamos el... La habilidad de esta, la T. No sé cómo se llama, ¿sabes? Tampoco me vas a ver cómo se llama cada habilidad, bro, maldita sea, te imaginas. Qué pereza, bro, andar recordando cada habilidad. Uh, esa me la tiras, ok. Ah, bueno. Uh, buenísima ahí, eh. A ver, tampoco me quejo, eh. La verdad. Está bien. Bro, quería marcar al... Quería marcar al váter, pero bueno. Oh, bueno. ¿Estás puesta allá? Je, le dio tiempo y todo para irse al otro lado, bro. Ah, estás por aquí. Oh, estás fea. Oh, buenísima ahí, bro. No, estás muertísimo, ya. Ahí está. Oh, bueno, miré por el váter, ¿eh? Váter sacrificio. Eh, pasacita, bro. ¿Y ese por aquí, el cowboy? Oh, el cowboy no me había dado cuenta que estaba por aquí ese, bro, eh. Te estoy viendo. Bueno, vas a venir a rescatar, ¿o qué? Uh, quebraste. Ah, la vieron en el búho, bro. ¿A te vas, bro? Te va a jalar el cowboy, ¿no? ¿O cómo? Ahí está. No, no llegas, bro. Le solté, le volví a agarrar. El otro me carga guas. Perfecto. Está bien, está bien. Ahí está. Ahí estás. Ahí estás. No sé por qué es eso, pero bueno. ¿Y a qué? Ahí está. Buen chungo, bro. Marcado ese de ahí. ¿Está un poco tiempo duró o qué? ¿Tú qué? Ahí está. Pup. No se levantó. Pensaba que sí, eh. Y... Pues bueno, aquí acaba la partida ya, eh. No se levantó. Oh, te pude veras. Este rato. Qué bueno. Y te gastaste el búho ya. Ya no hay pajarito. Ya no hay pajaridi. Bueno, gracias. Ahí está, le cayó el golpecito. Ya está allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!